La lucha libre es el camino por el cual The Mummy encontró la forma de acercarse más a sus hijos y tener un personaje que fuera su héroe y al mismo tiempo incursionar a un deporte que ahora es su vida. El proyecto inició porque a mi hijo le gustaba la lucha libre y veía los domingos la lucha libre con mi papá y me pidió que le llevara a luchadores a su piñata, entonces yo me dije por qué su papá no puede ser su héroe. Y empecé a entrenar con Mr. Lince, con un reconocido maestro de aquí de Nuevo León que ha forjado a muchos luchadores y ahí Triple A ve el talento de Damumi y me invita a formar parte de Triple A hace 15 años. Este luchador arrancó con su vida luchística y el nombre lo lleva tatuado en el corazón. Hace 15 años debuté en la Coliseo y a lo cual fui escalando poco a poco, gané una máscara ahí mismo en la Coliseo hasta llegar con los grandes luchadores como Pimpinela, con los brazos, con Nator, Antifaz, etc. Ese nombre de ese personaje me gustó porque es un proyecto muy familiar a lo cual yo tuve que involucrar a mis hijos en el ballet de Damumi. Nosotros salimos bailando. Damumi ha pisado grandes arenas y este deporte lo ha llevado a conocer gente con gran corazón como los niños Down que ahora forman parte de su equipo de trabajo en el cuadrilátero. Actualmente en todas las arenas que me presento, México, Guadalajara, yo me llevo mis trajes y ahí siempre invito a dos, tres, cuatro niños a que se vistan como minimomias y que estén en el proyecto familiar de lo que es el concepto de las minimomias. Y aunado a eso, estamos con el proyecto de los niños Down, a lo cual parte de nuestro elenco de las minimomias son niños Down aquí en Monterrey. Los buenos resultados y la carrera impecable de Damumi lo han llevado a buscarse enfrentamientos con otros luchadores que ya son históricos en el ring. Tengo un pique muy importante con Arrael que me dio un guitarrazo las últimas funciones que estuve con él en Guadalajara, también tengo muy buenos piques en México. Se hizo un pique muy importante con Hip Hop Man, con un argentino, verdad, lo cual tuve mucho apoyo de la afición mexicana la última vez que fui a la arena Naucalpan. Este luchador ahora apoya en esta pandemia a sus amigos del ring con la venta de cubrebocas y lo hace desinteresadamente. Si ahorita tenemos las cubrebocas, la verdad esta idea nació para apoyar a los mascareros de aquí de Nuevo León. Yo tengo un mascarero que le mando saludos, se llama El Pony, era un ex luchador, el astro negro y él es el que me confecciona todos los equipos, él es el que me hace mis diseños y ahorita por esta pandemia, pues la verdad ha sido difícil para los luchadores mantener sus familias y tener un trabajo estable, a lo cual yo he decidido apoyarlo de la manera de dar estas cubrebocas con mi diseño. Eso lo pueden encontrar en mi Facebook y en mi Instagram como Damomi y en Instagram como Damomi-oficial. Damomi, un luchador con valor, con calidad y con un gran corazón que en cada lucha deja todo y busca siempre ser ejemplo de los pequeños seguidores que día a día están a su lado. Con imágenes de Lalo Hernández para Canal 28, Homero, Chiave.